Aproximadamente unos 20 años quizás, el amigo será que empezará a este lugar. Y bueno jóvenes, recuerden que el 14 de febrero regresamos al Día del Amor y la Amistad. Ahora sí con el equipo de la Ciudad de México, estaremos alternando con la Sonora Dinamita. Sonora Dinamita, además la participación de Carlos Schoen. Así que jóvenes, los esperamos el 14 de febrero. Algo especial, porque vamos a difundir bastante publicidad de internet, haciendo ciertas invitaciones a los amigos del Canal 11 de Televisión en México. Bueno, vamos a hablar de uno de los temas sabrosos de la cumbia de Colombia. Déjame decirte que este tema, este es uno de los temas que más sentimiento me da cuando la llego a poner. ¿Saben por qué? Porque yo toqué en la calle de Cuernavaca dos años consecutivos. El tocar en el peñal de los baños, en el baño de Carmen, es algo la verdad muy selecto por parte de ese público tan maravilloso. Particularmente para mis allegados, porque yo titulé esta cumbia como la cumbia de los 15 de Cuernavaca. Y si ustedes refieren a lo que me costó esta cumbia, no por el lado económico, pero sí por el lado que me la dieron la persona que la tenía, yo tenía que presentar algo fuerte en el peñal de los baños, y este tema lo titulé como la cumbia de los 15 de Cuernavaca. Este tema es especial para mis grandes amigos, los hermanos Jiménez de Cholulita la Vena. ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!